muy buenas tardes muchachos en este vídeo tutorial voy a explicar el tema para la clase del día de hoy martes primero de junio del 2021 entonces necesito que pongan mucha atención y tomen apuntes voy a intentar explicarlo lo más claro y concretamente posible para que sea más fácil de comprenderlo y entenderlo y diferenciarlo de los otros dos temitas que hemos visto relacionados con este tema del día de hoy tenemos que vamos a ver el día de hoy el second condition que es el condicional segundo o segundo condicional entonces bueno vamos a empezar dice por aquí number one dice con condición aquí vamos a tener una pequeña introducción que dice en inglés existen varios tipos de condicionales entre ellos el second condicional bueno recuerden que en total hay cinco condicionales los cuales ya hemos visto por ejemplo el 0 condicional el condicional 0 el cual es a presente presente también hemos visto el personal que es presente futuro y ahora vamos a ver pues el segundo condicional que es pasado y una palabrita que vamos a ver por primera vez que hace referencia al futuro pero es un futuro condicionado bueno ahora lo vamos a ver bien específicamente existen otros que es el tercer condicional más adelante lo vamos a ver y el otro el por condicional el cuarto condicional o también conocido como el mix condicional un condicional mezclado que digamos combina diferentes tiempos gramaticales ese si no lo vamos a poder ver porque nos faltan muchos tiempos gramaticales por ver bueno tenemos aquí la siguiente definición concretica que dice ¿qué dice ahí exactamente? que este tipo de condicional se usa para hablar sobre hechos events que son poco probables unlikely que sucedan en el futuro future ¿cierto? entonces por eso es que yo les digo que es un futuro condicionado ¿cierto? es un futuro condicionado dentro de estos condicionales bueno vamos a ver un ejemplito aquí de primerazo para hacer más o menos de lo que vamos a tratar tenemos la primera que es la condición la primera frase que es la condición ¿por qué? porque empieza con el F recuerden F es el C sin tilde en español y dice if I had money si yo tuviera plata en this case half is the past simple of half este half es el pasado simple de el verbo half ¿cierto? que es el verbo tener en el presente este half es un irregular es un verbo irregular por lo tanto en el pasado pues es este ¿cierto? es es esa lista de verbos irregulares que ustedes estudiaron en el primer corte bueno entonces por eso no aparece por ejemplo con ed ¿cierto? que es lo regular de los verbos regulares que simplemente se le agrega ed en este caso es had bueno tenemos la primera parte que es had coma y tenemos el resultado si cumplimos con esta condición de tener plata o dinero el resultado sería I would travel more I would travel more listo tenemos tres palabras conocidas que es el I yo travel viajar y more más ¿cierto? esta es la nueva palabrita la cual les había comentado es el would aquí la L no se pronuncia y la O U se pronuncia como una U entonces se dice would y aparte que la W también es como una U entonces va a ser como una U larga would bueno aquí quiero hacer un paréntesis porque ¿cómo es el futuro? el futuro es I will travel puntos suspensivos ¿qué significa eso? yo viajaré puntos suspensivos tú viajarás él viajará todo lo que tenga will va a transformar el verbo principal que en este caso es travel en un futuro viajaré viajarás viajarán viajaremos etcétera mientras que este would que tenemos aquí abajo por ejemplo I would a travel bueno es el mismo pronom ahora le cambio el pronombre sería yo viajaría puntos suspensivos si ven la diferencia también es una palabra que no significa nada would literalmente no significa nada sino que transforma el verbo principal en este caso que es travel ¿cierto? si utilizamos otro personal pronombre por ejemplo you would travel sería tú viajarías ¿cierto? fácil bueno apenas estamos empezando entonces bueno lo voy a dejar ahí no lo voy a borrar ¿qué significa literalmente esa oración que tenemos ahí si tuviera dinero viajaría más fácil sencillito bueno en el segundo ejemplito que tenemos por aquí dice tenemos la condición que es si yo le preguntara a Susan ¿cierto? eso es una frase en el pasado ask ask es preguntar y asked es preguntar o sea preguntaba pero si yo preguntara pues en el pasado would she accept aquí tenemos el resultado en forma de pregunta would que es la palabra que transforma el verbo principal que es accept aceptar y she que es ella entonces sería aceptaría ella bueno tenemos aquí la traducción que dice si le pidiera salir a Susana aceptaría ¿cierto? fácil sencillito si le pidiera esto es en el pasado ¿cierto? bueno o si le preguntara listo yo lo como yo lo dije es literal sino que pues no siempre tiene la misma traducción bueno ahora sí vamos con la estructura dice aquí the structure of the second conditional dice el segundo condicional tiene la siguiente estructura tenemos en primera parte a ver yo lo subrayo con otro colorcito dice el f que es sí sin tilde el subject el sujeto sea pronombre personal o un nombre propio un nombre un lugar bueno lo que sea sea simple pasado simple recuerden que hay regular verse and irregular verse coma después tenemos la segunda parte que es el resultado o sea lo que vamos a conseguir si cumplimos con esa condición que está en la primera frase y pues es sencillito de nuevo tenemos el subject el what y el verbo principal que en este caso dice verbo en infinitivo pues porque es el verbo el verbo principal sin without to without to sin el sin el sin el sin el sin el es el verbo normal normal ejemplo a ver como hago para que no se me mueva aquí lo voy a colocar aquí arriba play así es el verbo la raíz del verbo sin el playing que es jugando sin el play que es jugaba sin el to play que es es para decir jugar en infinitivo sin nada de eso simplemente es digamos la raíz como tal del verbo principal bueno facilito hasta ahí continuamos por aquí en la parte de abajo que dice although with the personal pronouns I he she and it the form was was is used as the past tense of the verb to be in the second in the conditional form the form where is used bueno pilas pues mejor dicho antes de antes de leer esa partecita ahí les explico la conjugación del verbo to be en el has simple en el pasado simple es de la siguiente manera I was yo era o yo estaba you were tú eras o tú estabas he was él era o él estaba she was ella era o ella estaba it was eso era o eso estaba y bueno we were que nosotros éramos nosotros estábamos bueno qué es lo que pasa en la conjugación del ver to be in the past simple with con yo él ella y eso pues es was qué es lo que pasa con el conditional con el segundo condicional pilas dice aunque con los pronombres personales I he she e it se utiliza la forma was como pasado el verbo to be en la forma condicional se utiliza la forma were cierto o sea que aquí cuando es un condicional en el pasado con el verbo to be no vamos a utilizar was para nada sino que va a ser el were que tenemos aquí va a ser este were bueno bueno bien después bueno bueno dice aquí tenemos los ejemplitos utilizando eso que acabamos de ver second conditional primero tenemos el personal pronoun I y la primera partecita dice de la siguiente manera if I were invisible for one day si yo fuera invisible por un día aquí si ven que no es if I was invisible for one day sino if I were coma ahora vamos a leer el resultado que dice de la siguiente manera I could play tricks on my friends yo podría jugar o bueno como o sea yo le haría bromas a mis amigos bueno aquí está escrito lo vamos a leer a ver que tal dice dice si yo fuera invisible por un día les pondría les podría gastar bromas a mis amigos ah bueno aquí tenemos el coach que es el pasado simple de un temita que ya hemos visto en la exposición es el pasado de can cierto can es poder y could es el pasado de can o sea podría entonces es otra manera digamos de utilizar el would es otra manerita cierto otra palabrita que nos está ayudando aquí a utilizar el second conditional no es muy utilizado que yo quiero que utilicen es este este de aquí pero bueno para que lo tengan en cuenta que también existe cierto entonces les podría gastar bromas a mis amigos ahora lo vamos a ver con ah he dice de la siguiente manera if he weren't so stubborn si él no fuera o si él no fuese ah tan terco dice he would he would admit he was wrong él admitiría que él está equivocado o él estaba equivocado cierto dice si no fuera testarudo admitiría que estaba equivocado bien perfecto ahora vamos con a she que es ella en el condicional dice if she were a good friend si ella fuera una buena amiga a she would help you she would help you ella te ayudaría entonces pilas tenemos primero por aquí el where en vez de was que es lo que hemos visto pues lo correcto was pero en este caso hay que colocar where y tenemos el would help que es ayudar help pero con el would se convierte en iría bien lo mismo aquí arriba would con admit que es admitir se convirtió en admitiría bueno y ya por último tenemos el it que recuerden que es para animales o cosas ya en este caso tenemos la frase condicional que dice if it were sheep her si eso fuese más barato o sea cualquier cosa cualquier objeto I could buy it I could buy it yo podría comprarla cierto que es la otra palabrita que nos puede servir para hacer condicionales en el segundo condicional yo podría comprarla también en este caso could que es poder pero en el pasado en el pasado es podría tiene significado propio entonces podría comprar mientras que si yo coloco en vez de could coloco would en negrilla would buy it ya no sería podría comprar sino sería una sola palabra lo compraría si fuera más barato lo compraría tiene el mismo significado el mismo significado hay nada cambia bueno y otra vez estamos utilizando where en vez de was que es la forma correcta de decirlo en una oración que no sea un condicional listo hasta ahí todo bien todo claro y sencillito por aquí tenemos de nuevo otra vez el orden de las frases no voy a leerlo simplemente para que lo recordemos con el ejemplito tenemos si primero tenemos la frase condicional ejemplo if I ate last si yo comiese menos si yo comería menos age es el pasado simple porque es un verbo irregular de eat comer if I ate less si yo comiese menos coma I would lose weight yo perdería peso good but if you have the results at the beginning pero si el resultado está al principio en este caso I would lose weight if I ate less yo perdería peso si comiera si comiera menos claro concreto esto ya lo hemos visto en los dos anteriores condicionales el orden se elimina la coma o se tiene que dejar la coma dependiendo del orden listo ahora vamos a ver los usos how is the second conditional used dice el primer uso for situations in which the speaker alo que va a ver y uno el primer uso el primer uso para el primer uso de la misma lo que va a cerrar las 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 los ah si si no ya se la mando ya se la mando si si listo listo pues si ya se la mando pues bueno dice aquí 4 situaciones in which the speaker considers that they are unlikely to happen in the future bueno básicamente dice que es para situaciones en las que el hablante considera que es poco probable que sucedan en el futuro por eso es todo termina en iria cierto cantaría jugaría pues porque es poco probable no se sabe si si o si no no es como un futuro que es cantaré jugaré queda en el futuro pero digamos hay más posibilidad de que si se cumpla es un futuro lejano tampoco no hay nada seguro pero es un poquito más probable de que si suceda dice por aquí este ejemplito if i became a president became es convertirse o volverse presidente es también un verbo irregular porque en el presente es become con o y la segunda frase dice i would change many things would change change cambiar y would cambiaría muchas cosas bueno fácil hasta ahí el otro ejemplito tenemos por aquí if i saw madonna i would scream si yo viera so si yo viera en el pasado es el pasado de de si que es ver también es un verbo irregular would scream would scream yo gritaría listo continuamos con el segundo uso que dice for situations that are not true in the present time situaciones que no son verdaderas en el momento actual en el presente tiempo es cierto o que no son ciertas bueno es lo mismo dice por aquí tenemos if i had more time si yo tuviera si yo tuviese más tiempo recuerden had es el pasado de have es un verbo irregular i would take up as poor yo como se dice yo empezaría a practicar un deporte cierto aquí dice yo empezaría a hacer deporte bien si de nuevo tenemos por aquí if you spoke up if you spoke up spoke es el pasado simple de speak que es hablar también es un verbo irregular entonces i would esta es la forma corta de decir i would como estaba ahí con la comillita se dice i'd pero bueno veámoslo aquí como lo es que es i would hear you si hablaras más alto te oiría si hablaras más fuerte te oiría hear oír en el word oiría bueno aquí tenemos la explicación de que no son que en este ejemplo el chico no tiene tiempo porque está digamos está en el trabajo pero es improbable que en el futuro eso pueda cambiar y decida hacer deporte pues porque ahí prácticamente lo está tomando como una excusa cierto el hecho de que no tiene tiempo entonces bueno es improbable de que suceda llegado al caso de que si tenga tiempo y en este segundo ejemplo dice en este ejemplo a la persona que habla no lo no se le cuesta bien porque habla bajito no se le escucha bien porque habla bajito aunque así puede que en un futuro esto cambie y hable más fuerte bueno eso es el segundo uso de este second conditional y aquí tenemos la forma corta abreviada del word prácticamente se coloca una comillita y después una de bueno en el tercer uso tenemos para dar consejos a alguien utilizando la expresión if I were you si yo fuera tú si yo fuese tú esta palabrita aquí si yo fuese tú yo estudiaría si yo fuese tú yo viajaría si yo fuese tú bueno tal otra cosa vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí dice if I were you I'd say yes I'd recuerden la forma corta la forma abreviada de I would say yes si yo fuese tú yo diría si yes si con tilde no if que es si sin tilde bueno viene el segundo ejemplo tenemos este que dice if I were you I wouldn't invite her lo mismo tenemos si yo fuese tú no la invitaría here es refiriéndose a ella si fuera a un hombre sería invite him lo invitaría a él abre maría pues no va a dejar acabar bueno listo listo aquí tenemos el último uso son tres en total ya los terminamos de ver ya para terminar quiero que pues vean cómo sería el orden por ejemplo con cualquier frase puede suceder lo mismo mientras que ahí arriba lo tenemos dividido por la coma si colocamos por ejemplo este principio y eliminamos la comita también queda exactamente igual dice I wouldn't invite her if I were you yo no la invitaría si fuera yo no la invitaría si fueras si fuera tú no hay necesidad de coma no hay necesidad de pausa está diciendo lo mismo está transmitiendo la misma la misma intención el mismo mensaje entonces bueno listo entonces esta es la explicación del second conditional segundo condicional y pues bueno con los tres usitos su estructura y los ejemplos cualquier cosa pues ya el jueves con más ejercicios y con más más cositas que vamos a tratar y aclaramos el resto muchas gracias y que tengan un excelente día con más Gracias.